Bendiciones mis hermanos, estas son reflexiones de fe y esperanza para ti. El estrés es el motor de todas las enfermedades. Y usted está estresado por la deuda, está estresado por las dificultades, por la familia, por la casa, por la empresa, por el negocio, por el colegio, por todo uno se estresa. Muchas veces comenzamos a llenar nuestras mentes, nuestro corazón de desánimo y se sobreestresa uno en gran manera. Pero sinceramente, mi amigo, mi amiga, el poder usted entregarle el corazón a Dios es entregarle nuestras cargas, es entregarle su carga. Es que usted pueda despojarse de esas cargas, de ese estrés y dejar que el amor de Dios, dejar que la paz que sobrepasa todo entendimiento invada su corazón. Y usted dirá, pero yo ya no tengo los mismos problemas de antes. Eso que me preocupaba antes ya no me preocupa hoy. Incluso ha crecido el problema, pero ya no me genera tanto estrés. Han crecido las dificultades, pero ya no me desesperan. Es porque el amor de Dios ya le quitó esa carga. Es porque el amor de Dios lo fortaleció. Le fortaleció su área débil o sus áreas débiles. Porque muchas veces nosotros somos fuertes físicamente, pero nuestras emociones nos debilitan. Nuestra fe está débil incluso. Y nosotros tenemos que entender que si fortalecemos nuestro espíritu, fortalecemos nuestra relación con Dios, si buscamos la presencia de nuestro Dios, Él nos va a fortalecer internamente. Y entonces sí, los enemigos que vienen a destruir nuestra fe tendrán que retroceder, porque la fe es un escudo, ¿no? Con la que podemos apagar los dardos de fuego del maligno. Vienen dardos todos los días. Usted sin Cristo viene en dardo y comienza a penetrar su cuerpo, a penetrar sus emociones, a penetrar su fe. Y comienza usted a debilitarse, a debilitarse, y los problemas comienzan a ser nido en su corazón de tal manera que lo estresan y lo lleva a la enfermedad y a la esclavitud física y de salud. Cristo Jesús es la protección que necesitamos nosotros para que ese estrés, esas dificultades, ya no cobren fuerza en nuestra vida, para que ya no nos agote, que nos mate, que nos lleven a incluso quitarnos la vida. Cristo nos ama, Cristo nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Él quiere lo mejor para nosotros. Buscar a Cristo, buscar al Señor Jesucristo en nuestro corazón, yo creo, y es verdad, la mejor decisión que usted puede tomar. Bendiciones, mis hermanos. Estas son reflexiones de fe y esperanza para ti.